bueno bueno aquí estamos en dombo brooklyn este es el brooklyn bridge y aquí estamos con el bohemio disfrutando de new york city desde de sus vacaciones allá en el fondo se ve el water center la nueva torre gemela este es el nuevo brooklyn bridge que está ahí y aquí está el bohemio y este lado es el manhattan bridge este es el manhattan bridge que estás ahí muy hermoso ya están las chicas y aquí está el bohemio aquí está la cilindrona tiene frío la cilindrona ahí estamos